nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal cincuenta y tres. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio, buenos días, RD. Por Luna TV, como siempre, una cortesía también de Marcos Cambio, que está cambiándolo todo. Tenemos tres sucursales, la principal en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, también estamos en la Plaza Laternitaria frente al Metro y en el ensanche Libertad. Ahí está Marcos Cambio cambiándolo todo. Bueno, señores, y ayer, ayer, anoche, en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy, fue presentada la encuesta Gallup hoy, en el día de hoy, lunes 22. Pero también fueron dadas a conocer otras encuestas, encuestas que favorecían a Gonzalo y otras que favorecía a Luisa Binader. Por ejemplo, ayer temprano hubo una encuesta que le otorgaba al señor Gonzalo Castillo 45.1% y a Luisa Binader, 41.7%. 41.5 a 41, 45.1 a 41.7. Esta fue una encuesta ayer y a Leonel Fernández 9.8. Esa encuesta es la llamada Pollitt Research Dominicana, Pollier se llama. El candidato del PLD lidera, según esa encuesta, la intención del voto con un 45.1% frente a un 41.7% de Luisa Binader del PRM, en tanto que Leonel Fernández del PLD un 9.8, Guillermo Moreno de Alianza País un 1.8 y un 1.6 se muestra indeciso sobre si acudirá a las urnas. Esa fue la encuesta Polítics Research Dominicana, o Polítics Research Dominicana. Esa encuesta fue dada en el día de ayer presentada. También fue presentada ayer otra encuesta que daba ganador al señor Gonzalo Castillo. La encuesta Sigma 2. Esta encuesta sobre el posicionamiento de los candidatos presidenciales reveló que si hoy fueran en las elecciones, Gonzalo Castillo las ganaría con el 43.6% de los votos frente a un 40.3% que obtendría Luisa Binader. El tercer lugar lo ocuparía Leonel Fernández con un 10.1% de votos, seguido de Guillermo Moreno con 1.9. Esta encuesta le da algo más a Guillermo, también le da un punto más a Leonel, le resta dos puntos o uno punto y algo a Gonzalo, y le resta un punto a Luisa Binader. Entonces le otorga al señor Gonzalo Castillo tres puntos por encima de Luisa Binader. Esta encuesta de Sigma 2 dada a conocer en el día de ayer, esas dos encuestas. Una le otorga 45 a Gonzalo y 41 a Luis y la otra 43 a Gonzalo y 40 a el señor Luisa Binader. Esas fueron unas encuestas, repito, dada a conocer en el día de ayer. Eso fue en el día de ayer. También en el día de ayer hubo otra encuesta, entonces, además de la Galut, dado a conocer ayer, fueron presentadas tres encuestas. Dos de ellas daban favoritos a Gonzalo Castillo y una a Luisa Binader. Ya les hablé de la que dan favoritos a el señor Gonzalo. Ahora, la firma encuestadora Mercado y Cuantificaciones dio a conocer en la tarde de ayer los resultados de su segundo estudio nacional de preferencia electorales, en el cual Luisa Binader, del PRM, logró 55.8% frente a un 33.5% de Gonzalo Castillo, del PLD. El 3.7% más que el estudio anterior, el candidato del PLD. ¿Quién obtendría un 33.5% de las votaciones? Si hoy se celebrarán las elecciones, esto fue realizado del 15 al 17 de este mes. Asimismo, el estudio realizado del 15 al 17 de este mes señala que Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, alcanzaría un 7.0% de los sufragios. Guillermo Moreno, alianza país, un 0.3%, dice esta encuesta. Mientras que el 1.2% no votaría o no votaría por ninguno de los candidatos y el 2.0 aún no decide por quién votar. Esa fue la firma encuestadora, Mercado y Cuantificaciones. Ya he hablado de tres encuestas. Dos que dieron favorito a Gonzalo, una a Luisa Binader. Entonces, la encuesta que todo el mundo ha estado esperando, no sé si el señor director ya tiene las imágenes, era la encuesta Gallup Hoy. Esa encuesta fue dada a conocer este lunes. Esa encuesta, la última vez que fue presentada, me parece que fue en enero, y hablaba, dando unas proyecciones a nivel presidencial y a nivel municipal. Y ustedes saben ya lo que ocurrió en las elecciones de marzo, en las elecciones que fueron aprazadas en febrero para realizarse en marzo. Entonces, esta encuesta, la Gallup Hoy, fue presentada este lunes. Y otorga un 53.7% al señor Luis Binader, candidato presidencial por el partido revolucionario moderno, el PRM, contra un 35.5% de Gonzalo Castillo y un 8.6% de Leonel Fernández. Vamos a ver si presentamos el cuadro, señor director, cuando le sea posible, para que la gente pueda apreciarlo mejor. Esta encuesta Gallup dice que en la cercanía de las elecciones, es decir, a 13 días hoy, que son para el 5 de julio, las preferencias se inclinan hacia Luis Binader, repito, con un 53.7% contra un 35.5% de Gonzalo y un 8.6% de Leonel Fernández. El estudio fue realizado del 12 al 16 de junio, en este mes. Guillermo Moreno lograría un 1.3% de la población consultada. Los datos de esta encuesta señalan que por Abinader votaría el 95.7% de quienes simpatizan por el PRM. Gracias, señor director. Dice el 95.7% de quienes simpatizan por el PRM votarían por Luis Abinader. El 27% de lo que significa con el PRD votarían por Abinader. Y el 35% de los reformistas votarían por Luis Abinader. También habla que el 58% de los adultos de 18 a 24 años y de 25 a 34 años y el 56% de los hombres y el 50% de las mujeres. Es decir, más de la mitad de los hombres votarían por Luis Abinader y la mitad de las mujeres votarían por Luis Abinader. Se habla también de que el 58% de los adultos entre 18 y a 24 años y de 24 a 34 años, que es el sector de la población más grande, los jóvenes y los que acuden más fácilmente a votar, según la encuesta, votarían por Luis Abinader. En cuanto a Gonzalo Castillo, candidato del PLD, por él votaría el 89% de los que simpatizan por el PLD. Por eso que Leonel Fernández tiene un 8 y pico por ciento. El 60% de los que tienen preferencia por el PRD votarían por él. Y el 50% de los que son de reformistas votarían por él. Es decir, la mitad de los reformistas votarían por Gonzalo. La otra mitad votaría entre Leonel y el señor Luis Abinader. También el 40% de las mujeres y el 31% de los hombres votaría por Gonzalo Castillo y el 39% de los adultos de 55 años y más. Es decir, que también ese núcleo votaría más fácil por Luis que por Gonzalo. Por eso es la diferencia. Por Leonel Fernández, tres veces presidente de la República, votaría el 80% que se identifica por la fuerza del pueblo, lógicamente. El 14% de los reformistas votarían por Leonel. Y el 12% de los que son del PRD votarían por Leonel. Y el 4% de los que dicen que son del PLD votarían por Leonel. Dice esta encuesta, hasta ahora. Hasta ahora. También votarían por Leonel un 13% del segmento de 35 a 44 años y el 9% de los hombres y el 7% de las mujeres. Oigan eso, para que ustedes vean cómo va el desgaste también de los políticos. Porque cuando Leonel Fernández empezó solamente con las mujeres ganaba Leonel Fernández. Imagínense, un hombre con 41 años, creo, cuando comenzó su carrera ya como presidente. Imagínense usted. Bueno. Vamos a conocer algunas fichas técnicas también de esta encuesta. Es decir, cómo fue que se realizó y todo eso. Vamos a ver qué nos dice esta ficha técnica de la encuesta Gallup hoy. Para que la gente sepa más o menos, fue presencial la encuesta. Vamos a ver. También habla esta encuesta que Luis Sabinader ganaría en primera vuelta y en segunda vuelta también, dice esta encuesta. La encuesta Gallup hoy señala que Luis Sabinader del PRM está puntero y ganaría en la primera vuelta las elecciones presidenciales del 5 de julio. Del segmento de la población que cree que habrá un ganador en la primera vuelta de elecciones, el 55% cree que será Luis Sabinader el ganador. El 55%. Y el 36% cree que será Gonzalo Castillo y para un 2.5% que será Leonel Fernández, según la encuesta Gallup hoy. Esos son los resultados. Según la encuesta Gallup hoy, Sabinader ganaría en dos escenarios frente a Gonzalo Castillo. Un 55.8 votaría por Sabinader y un 39.4 votaría por Gonzalo. Mientras que frente a Leonel votaría un 59.8% y por el... Perdón. Mientras que frente a Leonel, es decir, una segunda vuelta frente a Leonel, Luis Sabinader lograría ese puntaje. Frente a Castillo, un 55 votaría por Sabinader y un 35.5 votaría por Sabinader y un 39.4 por Gonzalo. Mientras que frente a Leonel, por Sabinader votaría un 59.8% y él es presidente un 30.6%. Si los candidatos fueran Fernández y Gonzalo, un 48.8 votaría por Castillo y un 38.8 votaría por Leonel Fernández. Esa es la situación. La situación actualmente sobre lo que dice la firma encuestadora Gallup hoy, dada a conocer, que va a conocer sus resultados este lunes. Bueno, también hay otros datos interesantes aquí. Dice que la mitad de la población le atribuye credibilidad a la Junta. Un 50% dice que cree en la Junta. El otro 50% dice que no cree. Así van las cosas. Sobre otro dato muy importante también a favor del candidato Gonzalo Castillo, este dato, es que encabeza los indecisos. Dice, la encuesta Gallup, que el 24% de las personas que aún están indecisas, es decir, 24% que dice que no sabe por qué va a votar, no sé si voy a votar, no sé, no tengo idea, quizás vaya, quizás no. Entonces el 24% dice que votará por Gonzalo. El 37% dice que últimamente ha estado más de acuerdo con el candidato del PLD. Gonzalo Castillo, un 30.9% con Luis Sabinader. Vamos a ver, es lo que me dice. Dice, la encuesta Gallup hoy reveló que entre el 24% de las personas que aún están indecisas, que no han definido su voto, el 37.4% dice que últimamente ha estado más de acuerdo con el candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Un 30.9% con Luis Sabinader del PRM y un 11% con Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. Ahí sí. Estamos hablando que Gonzalo lidera esta encuesta sobre los indecisos con un 37.4% sobre un 30.9%. Pero hay prácticamente, están prácticamente parejos, pero eso le beneficia. Por Gonzalo expresan favorabilidad el 43% de los residentes en la zona metropolitana, el 39% las mujeres y el 35% los hombres y el 49.5% del segmento de 44 a 55 años. Se siente más de acuerdo con Abinader, el 42% de los residentes en el sur, en el sur, el 36% hombres, el 27% mujeres y el 36% de los adultos de 25 a 34 años. En cuanto a Leonel, un 12% de los que viven en el este está más de acuerdo con él en este momento, al igual que el 11% de las mujeres y el 10% de los hombres. A 12 días de las elecciones, el 75.7% de la población ya tiene decidido por quién votará. Oigan esto, el 75% de las personas ya sabe por quién va a votar. Olvídese, que por más fundita que ustedes den, por más, cuando digo ustedes den, no estoy hablando del gobierno precisamente, sino de la oposición también. Porque aquí todo el mundo da. Da. La dádiva, eso todo el mundo lo hace. Es una práctica ya en el país. O sea, no importa lo que los políticos den, ya un 75% de esa población sabe por quién votar. Sobre la ficha técnica de la encuesta. La encuesta Gallup Hoy estudió la realizada por Gallup, República Dominicana, para el periódico Hoy. Esta encuesta es financiada por Editora Hoy, del grupo Corripio. El trabajo de campo se llevó a cabo del 12 al 16 de este mes de junio. Y los cuestionarios se aplicaron a ciudadanos mayores de edad de manera presencial, cara a cara. Para obtener esos resultados, oigan, para obtener esos resultados que le dan ganador a Luis Abinader, oigan cómo se hizo. Los ciudadanos se les presentó una tableta. Una tableta, una boleta similar a la que van a utilizar el día de las elecciones. Para que se marcaran en privado los candidatos que son de su preferencia. O sea, por ejemplo, este celular, supongamos que es una tableta, o sea, como una especie de una computadora o pequeña, para que la gente tenga idea, los que no conocen, entonces se le otorga esta tableta y le dicen, tenga, vote por su candidato. O sea, no se le pregunta por quién usted va a votar, como tradicionalmente se hace la encuesta, sino que se le entregó una tableta y le dice, mira, ahí están los candidatos presidenciales, elija usted su voto. Entonces, de manera automática, la gente elegía por quién votar. Se diseñó una muestra de 1.498 personas distribuidas proporcionalmente en los diferentes estratos sociales y seleccionadas con un procedimiento aleatorio. La muestra es representativa a escala nacional y tiene un margen de error de más o menos 2.5% con un nivel de confianza de 95%. Esa es la situación. Vamos a otra pausa comercial. A regreso vamos a seguir comentando de esta encuesta Gallup Hoy y hablaremos también, vamos a compartir con todos ustedes las proyecciones, las proyecciones de Gallup Hoy desde el año 2008 hasta la fecha. Ya regresamos.